¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal de juegos, Gaming Addicts México. El día de hoy, bueno, voy a retomar este juego. Me lo había dejado olvidado un poco. Lord Smovey. Vamos a ver. Ok. Está bien que me recuerden porque ya tiene rato que deje de jugarlo, entonces no recuerdo bien cómo era. Esa es la vida. Hasta donde yo recuerdo ya tenía ballestas. Yo recuerdo que ya tenía todos esos edificios, pero bueno. Supongo que me reiniciaron todo por dejar de jugar. Ese es el éter, ok. Impresive. Crush them. Drumear smash. Drumear smash. Drumear smash. Drumear smash. Ahí está. No te mueves con un dwarf. Easy. Volando fuego. Bueno, voy avanzando rápido. No me quejo. No me quejo. No. 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 ¡Listo! ¡Facilito! ¡Facilito! ¡No te doléis con un dwarf! Yo recuerdo que ya tenía yo todas esas cosas Ok Vamos a subirle todo de nivel Ya está todo Ahora que otra cosa No pues que nada más así Vamos Así para pronto Orale ya Iji Ok vamos a ver hasta donde logro avanzar en Que son 10-15 minutos Cuánto les gustaría para el video Vamos a dejar unos 15 minutos Van 6 Ok vamos rápido My axe is here for you Crush them Crush them Ok esto si está un poquito más difícil Pero pues no es imposible Ahí está Ay mero Ya valió Ja 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 Etapa 6 Etapa 6 No se que se hago eso pero es que está Medio tosco Medio tosco Hasta ahí llegó Ahora si Bye 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 Ja 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 Ok no he usado los recursos Vamos a ver Vamos a ver Ya me dieron otro cofre Nuevo Nuevo Pero no he desbloqueado como que una opción más No se que otra cosa se pueda hacer Tal vez Ah ok 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 Ya tengo un espacio más Destruye todas las torres del portal Ok El escuadrón balista ¿Cuál es el escuadrón balista? Vamos a quitar este y vamos a poner las ballestas Ok Vamos a ver si eso funciona Ok El escuadrón balista ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, creo que ya se gané. ¡Ja, ja, ja! ¡Listo! ¡Solo faltaba eso! ¡Ah! ¡Don't mess with a dwarf! Torre de fuego, vamos a mejorarlo. Siguiente desafío. Derrate todos los enemigos que veas. Ok. Sin problema. Que utilices ataques a distancia, dice. Uff. Se ve complicado. ¡Crush them! ¡Tromere smash! ¡Tromere smash! ¡Tromere smash! ¡Tromere smash! ¡Tromere smash! Ok, creo que me dan este... ¿Cómo se llama? Aja. Éter. Cuando destruyo ciertas unidades. Vean. Como que... Me hacen cargar más rápido mi éter. thinkingak Porque es el taras muy raro. Completar es off. ¡Joeste! Aja. Cuando destruyo es lo que pasa... ...se va haciendo youck. Listo Chingo de arqueros Nuevas cartas Destruye la fortaleza de Mila Ok Tiene 1500 Listo 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 Y ya comprobé que los arqueros Sí ayudan bastante O sea, de nada quebo menospreciar Ahí está Ahora sí Facilito Capítulo 11 Aquí hay otra voz Vamos a hacer un besito de estos Y voy a poner a la gatita A ver qué tal Crush them My prey is near Crush them ¡Suscríbete! ¡Aww! ¡No eres divertido! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Suscríbete! Se me murió la gata. Se aguanta, se aguanta, se aguanta. Se me murió el otro. La gata, la gata, la gata. Se aguantan, se aguantan, se aguantan, se aguantan. Si se revive el otro, si se revive el otro. ¡No! ¡No! ¡Ya ruido! Ahora sí se la pelan. ¡Easy! ¡Ya ruido! ¡No ruido! ¡No ruido! ¡No ruido! ¿Hasta cuándo me van a dar mi ciudad? ¡Hasta cuándo me van a dar mi... ¡Ah! ¡No ruido! 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 Sí, 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 que esté enlazado Que esté enlazado Y vamos a ver No, lo siento, ahorita no, joven No me importa, ahorita no, joven Ya hasta me pasé del tiempo Siguiente nivel, ataque al ejército 0.4% de aumento del ataque Ok, tengo un punto Me dan un punto cada vez que subo a nivel Ok Faltan dos minutos Pero ¿por qué dicen tropas nivel 1? No sé si se supone que yo los mejore a nivel 2 Esa es mi duda Ok Ahora es el castillo nivel 2 Mejora gratis Mejorar nivel 2 Gratis también dice ahí Enfermería Nivel 2 Gratis también dice ahí Este coso Nivel 2 También me sale gratis Castillo ahora sí Mejorar Ok Ok Se construye en 11 minutos Vamos a darle Varias de 3 Gratis Ahí está Ahora salió Ahora salió Recuerda que logra en el día Para... Ok Es como hierro letal Se ve bien Pero creo que la incineradora está mejor Ok Inverte en forja de armas De forjador de almas Para reclamar un 10% de interés por día Ok Reclama los intereses 5 veces para recuperar tu capital Ok Ah, tengo Cuatrocientos hermanos Ahí está Vamos por compartir Ok Ok En el portal Cofre Muy bien Vamos a ver La seguridad La seguridad 2.5 de ataque no recuerdo bien que le había subido la primera vez vamos a mejorar esto gratis mejorar ok si tarda que otra cosa poner caminos ok vamos a poner caminos construye un aserradero pero donde ok vamos a atacar nada a ver también el ejército 90 ok espérate pero no me dejó ni mi carrera ni nada bueno se supone que es fácil vamos a ver ya vi de donde salieron los videos de los comerciales y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 El coso de este. Ahí está. Vamos a ver si se puede terminar. Y gratis. Ahí está. Ahora. Mejorar otra vez este rollo. Cuartel primero dice. Y hasta aquí vamos a dejar el video. Ya me alargué bastante. 42 minutos. Ok. Vamos a dejar hasta aquí el video del día de hoy. Ya vieron. Ya estoy bien top. Bien power. Entonces vamos a dejar este video hasta aquí. Siguiente video vemos que más descubrimos. En este juego. Pásenla chido. Recuerden si les gustó el video. Si les gustó como estoy subiendo yo. Como estoy. Explorando este nuevo territorio. Vean ahí está el siguiente objetivo. Pues nos estaremos viendo en el siguiente video. Si quieren que suba contenido de algún juego nuevo. Lo pueden dejar en la caja de comentarios. Con gusto los leo. Con gusto los saludo. Y con gusto instalo el nuevo juego. Pásenla chido. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.